Mi ranchito quedo abandonado Desde que te fuiste muy triste quedo mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar mi amor Por inoverte se fue marichitando Y se fue sacando igual que mi corazón Y ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Treinta cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Y ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese ¿Cómo no hay que dar?